10 días, 12 días estoy haciendo la terapia y no voy a empezar con todo el equipo porque llegamos a un acuerdo con el doctor de dar un poco de 10, 15 días más porque es una decisión un poco complicada pero hoy por hoy me siento muy bien y feliz, creo que las cosas van a ir mejorando ¿La operación sí fue alguna vez? Sí, o sea, me cambiaron el disco, me metieron uno nuevo completamente y agradecer a la gente del CIMA que me atrasaron muy bien y al doctor Javier y esperemos que todo salga bien ¿Desaparecieron los dolores? ¿Fue irán? De momento sí, totalmente, se fueron porque el disco se me salía y me tocaba el nervio y con el disco nuevo ya todo está bien ahora lo que hay que tomar un poquito de cuidado es por la operación, el POS